Bloquean, pero también juegan. Estaban el rato jugando un partidito. Cuénteme, buenas tardes. Sí, estamos aquí en Cacho, también, Tiriano Deportier, ya que estamos aquí parados esta mañana, ¿no? Ya. Más que todo, como ustedes saben, estamos pasando por un momento crítico. Se toman de todo. A ver, señor, si me permite unos segundos, por favor. La bicicleta tuvo que sacar, ¿desde dónde viene? Desde abajo, usted viene, bicicleta eléctrica convertida a batería. Se tuvo que dar opciones, porque no puede parar usted. No puede dejar sus actividades. Sí, sigo trabajando. Sigue trabajando. ¿Qué opina de esta medida? Ah, no, pues, nadie tiene la idea, pero yo he hablado con mucha gente. Yo el gas natural lo he convertido en gasolina, soy un inventor. Ya. ¿De qué están luchando si podemos trabajar con puro gas? Muy bien. Con 20 bolivianos todo el día, cada minibus. Ojalá me entrevisten, me busquen. Muy bien, ahí está la bicicleta, que es una buena opción, claro está. Podemos apreciar en este sector son los vehículos. Mire, Alexandra, sí se tienen que dar modos los motociclistas para pasar por este pequeño puente que usted está viendo en esta oportunidad. Un puente que, obviamente, es un puente peatonal que por ahí están pasando. ¿Por qué? Porque por este sector, mire, usted está viendo en vivo, hay un bloqueo contundente. Mira, ahí está otra motocicleta. Mire, de esta manera están pasando las motocicletas, dándose modos para poder transitar por este sector. Mire, una dificultad evidente que tienen las motocicletas para poder pasar el puente Pasos Canqui, que une Alto San Antonio, el cruce de Villas con la zona de Miraflores. Y toda la mañana estos señores se han dedicado a hacer el bloqueo. Cuando se ponen ellos a jugar el fútbol y se dan cuenta ustedes que los minibuses están sobre las aceras, ni siquiera nosotros como personas podemos transitar. Si usted se fija, el minibus que está allá al frente, el blanco con verde, está prácticamente al borde de lo que es el puente. Y mire la llanta, ¿por dónde vamos a atravesar nosotros? La montonera de piedras que los señores conductores se han dado la molestia de trasladar. Ahora eso nos van a dejar así y nosotros los vecinos vamos a tener que levantar toda esa basura que ellos mismos han puesto. Entonces yo creo que eso es un abuso y están también vulnerando nuestros derechos como ciudadanos que somos. Entonces yo creo que eso es un abuso.